Encarnación avanza hacia un sistema de estacionamiento tarifado. Ha hecho que el espacio que hay en las grandes ciudades es el mismo para una mayor cantidad de vehículos. Entonces se genera una congestión vehicular en lo que hace que una persona, además con la idiosincrasia que tenemos de nosotros, de querer ir con el vehículo y estacionar la puerta del lugar donde vamos a hacer un trámite, donde vamos a hacer una compra. Entonces como no conseguimos lugar empezamos a hacer giros para ver si encontramos un lugar en la zona donde queremos estacionar y muchas veces como no lo conseguimos, paramos en doble fila y trabamos un poco lo que es el tránsito. Entonces eso hace que el flujo del tránsito se complique, entonces genera malestar y todo el desorden del tránsito que tenemos en la ciudad. Entonces este es un sistema que el objetivo principal de la implementación del sistema es generar la rotación vehicular, es decir, tratar de que ese espacio pueda ser utilizado por la mayor cantidad de personas posible. Entonces, ¿cómo se genera eso? Bueno, poniendo una tarifa y tratando de generar que el usuario ocupe el lugar para hacer un trámite, para hacer una compra en un comercio o alguna actividad que sea de un plazo corto y desalentar al usuario que viene a trabajar y deja el vehículo estacionado durante todo el día. Incluso nosotros, con la experiencia que tenemos en la implementación, muchas veces el mismo comerciante es el que deja estacionado el auto en frente a su comercio, quitándole la posibilidad a un cliente que venga a iniciar el estacionamiento. Entonces, lo que se busca, entonces, el objetivo del sistema, el principal objetivo del sistema es la rotación vehicular. Y como consecuencia de la rotación vehicular es el ordenamiento del tránsito. O sea, el hecho de que se libere un espacio hace que una persona que necesita un lugar para estacionar, el hecho de liberárselo de espacio hace que uno encuentre más fácilmente un espacio para estacionar, entonces ocupa ese lugar sin tener que estar dando vueltas en la ciudad. Entonces, ordena el tránsito de alguna manera. Durante la reunión se presentaron los diferentes aspectos del proyecto incluyendo el sistema de tarifas, la zona de estacionamiento tarifado y los beneficios esperados para la ciudad. ¡Suscríbete al canal!